lo dice el título de eco de ahora francisco de lo que es eco y de todo el tema de los nuevos de disney que están sacando que no es nuevo ni es disney es gracioso yo he visto eco vale me he tragado toda la serie y es una serie bastante mediocre pero es una serie más de televisión que no tienen nada de especial todo el mundo espera de forma automática que porque sea algo de disney o algo del ucm tenga cierto nivel ya te dependen que tiene que ser la hostia tiene que ser algo tiene que tener algo no ya tenemos varias series que están acogidas a lo que yo llamaría serie de televisión de toda la vida ahora ht con eso no quiero decir que es algo malo de acuerdo antes de que alguien me empiece a decir que los de toda la vida son muy buenas y todo esto quiero decir que mal ser una serie de televisión de toda la vida pero ya no se acoge a esos puntos de es que tienen los valores de producción de la disney tienen unos valores producción de marvel porque a ver estamos asistiendo al momento la mutación marvel y es marbel ha visto que sus servicios de streaming necesitan productos más baratos que tengan otras características y sobre todo que sean capaces de adaptarse a mucho público el público del streaming no es el público del cine el público que va al cine ve streaming si de plataformas de películas vemos lo que sea pero no es el mismo el que disfruta del cine ve algo diferente de acuerdo si les dices que lo que van a ver en las series de televisión de disney plus son las películas van as wargo pues van a buscar en esas series sus películas eso es problemático segunda escena más problemática un poco de todo esto si a la gente le estás intentando vender una serie de un nivel quiero decir las series de star wars tienen un nivel y ya está es lo que hay de esas no pueden bajar porque es star wars es así de siempre pero sin embargo en el caso de luceme pueden producir series diferentes porque porque ya se lo han hecho antes netflix cogió los derechos e hizo sus series de televisión desde muy buenas hablamos de la primera temporada que estaba muy bien de jessica jones o dar débil a horrores como iron fist o la mitad de temporada defenders que no fue ninguna maravilla quiero decir ahí tienen el ejemplo de series de televisión con sus productos pero que son series con tonos diferentes son series con estilos diferentes porque no tenían que responder a una homogeneización si queréis una línea o la fórmula que hemos hecho muchas veces de marvel en cine pedirle la fórmula de cine a una serie de televisión tiene un programa muy grande con esto quiero decir tú no puedes acogerte a una serie de televisión con una fórmula de cine no están todas las pretensiones no hablaré de luego de eco pero es el detalle de si te acoges a que tu serie de televisión sea una peli del UCM estás jodido tienes que tener el tono del UCM tienes que tener los medios del UCM tienes que tener los personajes tienes que tener el mundo automáticamente es que lo que haces es una película del UCM la partes en cachos y la pones en streaming WandaVision es un ejemplo de eso puede funcionar si de puta madre WandaVision funcionó pero seamos sinceros eso no es hacer televisión y hacer una serie de televisión han aprendido con tiempo hacerlas tienen buenos ejemplos por ejemplo falcon a winter sol de por mucho de la gente le echa mierda es una serie de televisión que funciona como serie de televisión está más cerca de netflix y de su forma de producir que de lo que estaba haciendo disney lo que también es decir que la forma de producir series de netflix le acerca también más pero voy a poner el chat que si no me perderé con todo eco es una serie de televisión que primero está recorta un capítulo lo que varios de las duraciones como las duraciones van bajando de todos los episodios con las duraciones son muy regulares la serie de seis episodios recortaron y no es que recortar un capítulo recortar un montón de espacio de tiempo de todos los capítulos de todo para que encajará en menos tiempo lo que significa que nos falta pausas en algunas partes nos faltan datos y que está reordenada está cortada y reordenada que ocurre el problema de la serie no es como mucha gente lo llama edición eso no es el momento de edición o de montar la serie no es el problema vale el problema es que la edición puede ser mala si la edición tiene fallos la edición no tiene fallos de acuerdo lo que falla es la forma en la que han editado lo que entendáis el ritmo y la tensión que pudiera haber en la primera versión el ritmo falla porque pues porque hay cosas del primer capítulo que por antes eran del segundo habrá cosas en el segundo no estarán y en el tercero tampoco aparecerán pero aparecerán cosas que deberían haber continuado al primero esos son los que llaman ellos la gente le falla son fallos de edición realidad son fallos de continuidad muchos de ellos y otros no son fallos de continuidad sino que son fallos de forma porque un director dirige buenas verti muchas veces pues con la idea de lo que van a montar tiene relaciones con el montado en televisión eso no ocurre normalmente el director plantea su lo que es storyboard en su guión lo entregan al editor el editor lo hacen lo que tiene que hacer con respecto a eso para ver lo que mejor salga el problema es que después de eso llega otro editor con un probablemente con algún tipo de directivo se dedican a recortar tiempo a recortarle escenas que creen que son esta escena aquí no hace falta quítala vale pensaste no igual tiene algo que hacer con una escena más adelante cabeza del director que el editor anterior lo sabía porque el guión este nuevo editor con el directivo es perdona pero me han dicho no corta y así han recortado toda la serie el problema de que empieza ya con eso si tú ya empiezas con que un bloque para que entiendas un poco tú has hecho un cuadro empiezas a quitarle un poco de borde por aquí que quede un poco que esté así en lugar es el cuadrado lo hago más panorámico de repente estás perdiendo cosas estás quitando cosas eso le pasa a eco eco está preparada para una cosa que no rinde no eso y eso es el problema ya que le han cortado guión con esos recortes han recortado guión han recortado normalmente el ritmo lo han cambiado al remontar lo han cambiado eso es un problema segundo problema el tono según lo que hayan recortado el tono puede haber sido más incidente o menos incidente en algo el final es súper apresurado y hay una cosa que sí que les he hecho yo en cara a eco y es que todo el tema del legado supuestamente chokta o indio que acaba convirtiéndolo en super heroína en los poderes estos curativos existe está en todos los episodios pero primero te lo enseñan algo así como el legado indio y después te dicen no es que va a haber magia tiene esos poderes pero claro esos enlaces faltan faltan cosas o sea de repente pasa de esto no es un poder que tiene que explicar la señora mayor cuando debería haber habido pistas ha habido dos quiero decir eso se nota ahí ha fallado todo esto pero esos son fallos de guión de montaje por destrozar la serie y volver a montarla para que les ocupe menos que se nota sobre todo porque ningún capítulo tiene una duración más o menos regular es que va bajando el episodio que tiene 39 minutos y le quitas créditos y te quedan 35 cuando es una serie de capítulos de 50 de 46 que es lo normal ese es el problema de eco a nivel digámoslo así canónico o técnico si quieres llamarlo así el problema es eso eco ya con esta base te has cargado la serie que querías hacer haces una serie diferente realmente es un problema muy grande ya es ese el hecho de que no funciona segundo con todo el cariño el mundo es una serie dirigida para televisión esta es una de estas que no tienen ínfulas de ser grande está dirigida para televisión de hecho hay menos medios aprovechan por ejemplo el meter a dar débil un capiso de una pelea para que para darle algo de potencia en cuanto a llamar a la gente bien me parece bien dos la gente ha hablado muy mal del kimping de don ofrio don ofrio está muy bien es kimping como es en todos sitios pero aquí le han añadido esta debilidad no me parece mal problema es que es tan apresurado el final y ese cambio de repente voy a ir a hacer vamos a analizar una frase maravillosa tres frases tres detalles que ha dicho street maribel street marvel ha hecho tres cosas que se han tirado encima por eso vamos a analizarlos un poco vale un detalle de street maribel ha dicho tres cosas uno que no va a venir a ver un documental de nacional geográfica todo el desarrollo indio que él dice que es nacional geográfica es importante primero porque te ha hablado un legado que técnicamente a él le gustó eternos y todo esto y los superpoderes tal y que igual pues es que lo que están dando es esto este legado esos superpoderes que vienen que son mágicos que él defiende en todo el todo marvel lo defienden en todo marvel menos aquí porque yo creo que es porque no lo ha querido asumir el hecho de que ya te haya encontrado el capítulo 1 con la aparición de los primeros espíritus que ese marvel existe hay espíritus está doctor extraño hay magia y que esa magia corre por su sangre que está mal explicado él lo ha visto como me han metido esto por relleno no es relleno el problema es que parece en algunos momentos inconexo por culpa de que lo río faltan cosas segunda cosa que ha dicho que esto no quiere decir lo que al final vencen por el poder del amor no el problema es que has vuelto como te has perdido eso de nacional geográfica que dices te has perdido de dónde vienen sus poderes esos poderes no es el amor ese es un poder de curación respecto a vamos no hablamos de emotividad de hoy qué bueno es no vence alguien por bondad esos poderes lo que hacen es sanar lo que entra dentro de la psique no así que rota una personalidad destruida un trauma no es amor y de hecho no le cura una mierda sólo lo asusta y se va porque ha entrado en esa parte que él ya tiene semi aceptada de que él es así el cambiárselo a poder ver que se puede cambiar es lo que le asusta quiero decir la gente que entra y ve todo esto pues si te guías por street maribel pues te jodes porque te acaba de destrozar o sea el minuto uno este sales porque está en la zona geográfica pues el minuto uno no te va a gustar la serie punto no te va a gustar ya os digo que le digo street maribel pues por tocar los cojones un poco pero realmente no me parece un análisis muy profundo luego que diga lo de la inclusión todos los hombres malos las personalidades de hombres que salen en la serie son muy variadas desde el hombre que tuvo que salir huyendo su padre todo su tío el cuervo negro esto es que hay mucha variedad no hay unos tíos de hecho que según él los hombres son malos todos a ver los hombres alemanes son criminales no hay un tío y digamos un ex novio que la trataba como el culo que podrías decir es que ha puesto a los hombres malos no es que no se desengaño nunca los hombres malos que aparecen son todos criminales o sea que quieres que encima salga un mafioso y sea buena gente te rasca el problema es que es una serie que no te gusta porque está protagonizada en su mayoría por mujeres porque está diseñada para un poder femenino que es el de la curación que viene de una cultura que no comprendes ni quieres comprender que es la chocteau todo eso empieza con el punto de no quiero ver nacional geográfica que te has destruido toda la serie que la serie es buena bueno no es bueno es así de simple es el primer paso de disney intentando separarse un poco del ucm en sus series para que algo parecía a netflix que ocurre netflix hizo muy bien porque no tenían nada con que compararse en aquel tiempo las pelis de esto estaban a buscar las pelis vengadores que es que había salido vengadores 1 es que es casamente y poco más cuando apareció bueno si era la época de vengadores 1 cuando apareció la primera temporada de dar de vil y realmente la única comparación que tenían que era agents of siel agentes de siel no era ninguna bomba pero era una serie de televisión serie de televisión casi un monster of the way con muchos momentos quiero decir las comparaciones del tiempo hicieron que le diéramos mucha más cancha a dar débil a las series de netflix ahora las estrenan se comerían la misma mierda que todas estas se comería mucho más mierda que está pero el problema es que dar débil buscaban buenos realizadores buscaron un tono muy serio muy duro buscaron una imagen muy oscura buscaron cosas que nosotros no habíamos visto en el cine y de repente era como se diferencia del ucm la historia de netflix con el sello netflix ya cambiamos todo y eso le pasa a eco eco y te lo ponen en netflix justo después de todo de dar débil y probablemente nos lo habríamos trabado y habríamos dicho no es buena pero bueno la hemos visto posterior un iron fist un segunda temporada de luke cage y eso es lo primero la serie no es buena tiene muchos problemas a nivel de dirección tiene una dirección sé que la mayoría de la dirección me parece que es una es también nativo americano no lo sé yo no sé dónde ha aprendido pero realmente hay mucha desconexión personajes hay una falta de empatía muy bestia yo creo que no es culpa al aqua cox sino que realmente la misma dirección en cuando intenta ponerse desde el punto del lado de eco se vuelve muy fría y con el resto los pone tan exaltados a la mayoría que la comparación hace que pierda ella creo que esto más o menos lo que yo yo lo examen el kingpin de donofrio no es igual pero a mí me encanta ese punto que sí que tiene la intensidad y sobre todo la imagen aterradora que produce kingpin y se la tiene siempre que es lo bueno que tiene donofrio excepto en un joven halcón que ahí se la bajaron y se dieron cuenta que ese kingpin no funcionaba esa camisa de hawaiian era muy ridícula es que cuando tratas con disney y tratas con el ufm tratas con mucha gente y con algo diferente eco ya la han destrozado los directivos dar débil la han parado los directivos después de verla y darse cuenta de que no funciona se han cargado entera tíos llevaban a mitad de la serie rodada han llamado a los actores que faltaban de la serie original a los que pensaban matar en una especie de ojo durante el primer episodio han traído incluso a castigador que le dieron una serie netflix o sea los han traído de vuelta por el simple hecho de que se han dado cuenta que tienen que separar el formato de la serie del ucm si lo que quieres hacer es pasillos o cosas entre películas tienes que hacer una guanda visión o sea muchísima pasta mete a los personajes y en los actores de las pelis no crear algo nuevo en medio ojo de halcón funciona eco no porque porque está pensado como una serie y no funciona no porque no tuviera una oportunidad yo creo que tiene una oportunidad si hubiera funcionado algunas cosas pero no tienen la oportunidad porque no lo han hecho bien realidad sí que está muy bien todo el tema que eso sí que lo veo importante el tema de la inclusión tal y cual que sea eco es una mujer y que sean las ideas ella su descendencia su poder viene una descendencia de una línea de sanadoras choctao etcétera etcétera es importante todo el tema de los indígenas de los nativos americanos porque de ahí viene un poder o sea tiene una justificación no es es que como es india que ya era india en la anterior joder o sea ya te lo están diciendo o sea esto no viene de nuevas el problema es que la gente de repente demasiado indio demasiadas mujeres y dices los hombres son los malos el problema no es esa hay hombres buenos en la serie perfectos pero te dirán son es que son indios no o sea el problema que tienes con la serie es que no te has dado cuenta que la que empiezas a ser es una villana no es una heroína es una villana cuyo plan es ser la nueva kimping que a mitad de serie yo creo que allí falta también cacho pierde o cambia la guerra hay algo raro cuando aparece kimping de la nada para hacerse dices bueno es el cambio pero me falta algo es que me faltan demasiadas partes en esta en esta serie como para que funcione no es tanto creo yo la inclusividad bastante de ellas de de hecho estoy convencido de que el terminator de los consagros se dirán que es probable no de hecho con terminator de sara connor nunca se han quejado porque siempre han dicho aquello de no está mola igual que aliens y los que el otro bando les decía ya bueno os gusta un papel masculino porque tal que cual esas son tonterías pero tonterías muy gordas porque ha habido siempre papeles femeninos fuertes y ya está funcionado es lo que hay el problema quizás es los ojos del que miran es así de siempre con las películas no ante los ojos del que miran ese problema si el director que la ha hecho es claramente machista se ve si el director no lo es o no plantea ese tipo de cosas lo que quiere es la heroína su tal tú tú verás que el dio y tomará su camino si tú ves si el director ha planteado un camino tú ves otro completamente diferente el problema no es es como luca la pelesta de animación de los dos amigos en luca el director lo dijo aquí no hay nada más actual estamos hablando de amistad entre niños niños con la gente ganará esto es un es un retrato de homosexualidad y haces los que lo buscáis para poder meterse con ella porque es que esto es promover la sexualidad y los que la veis para decir esto es un retrato de la homosexualidad sano ninguno de los dos está es en lo cierto lo dijo el director yo no he puesto nada de eso yo he puesto amistad entre dos niños pero ahora si hubiese un niño y una niña ya no habría habido homosexualidad habría una relación romántica la habrían visto algunos aunque no la hubiera y mil cosas el problema son hombres siempre o casi siempre son los ojos del que mira es tan fácil como eso es un desastre normalmente no está mal el problema es que estamos en una sociedad que nos ha no sé no no quiero decir que la sociedad nos haya polarizado sino que nos ha digámoslo así ahora mismo cualquier espectáculo cualquier arte tiene que estar claramente enfocado a algo o claramente tiene que tener un mensaje que todos se entiendan y tienes un mensaje que todo el mundo acepte y haces tú ya pero es que si lo veo yo lo ve una mujer que ha tenido problemas de cierto tipo una mujer probablemente ya no te digo nativa o india sino de cualquier otra etnia diferente puede que en eco encuentre mucho más que yo porque puede encontrar verlo lo que son una sociedad que tiene una forma de ser diferente que la diferencia del resto de la sociedad nos ajona para un blanca como podría yo en eeuu son agrosajón no sería el mismo nivel que un blanco americano pero no estaría por encima de los latinos normalmente latinoamérica o incluso de lo que son los afroamericanos porque pues porque mi piel es blanca así de simple vale pero esa persona puede ver esa entidad diferente una mujer una persona de verde una pierna por ejemplo que tenga que pelear tres tipos las van a ver diferentes pero todo eso está ahí todos podemos empatizar de una forma o de otra con lo que hay no empatizar es difícil no han conseguido tanta capacidad se hay que empieza como villana pero tampoco dicen en qué momento se vuelve una heroína es demasiado apresurado no faltan cosas ya lo digo en esa serie pero el problema es ese es que ahora mismo estamos pidiendo no quiero que sea para mí no la película para millones de personas habrá retazos habrá momentos los maestros en conseguir más o menos una respuesta de un anime era pixar pero porque no iban a por razas no iban a por grupos de el que es de derechas el que es izquierdas el que es feminista el que el que es yo que sé anti xenofobia radical no buscaban al adulto y al niño y funcionaban pero igual la mejor forma disney pues disney trató de hacer algo parecido alguna vez y ha fallado de hecho los radicales siempre se han atacado con tonterías el beso de bush la guía de una puta gilipollez por ejemplo yo he visto esa peli y realmente las acusaciones que se ha llevado esa peli me parecieron ridículas en su momento pero es que es muy extraño que seamos tan poco o tengamos tan poca capacidad de darnos cuenta de que una obra es de personas puede ser más o menos puede haber más visión empresarial o menos pero hay alguien ahí no puedes decir no es que es mi película no lo han hecho para ti han hecho pensando en gente como ellos o una taja de igual que es como ellos o su objetivo pero no está pensada específicamente para una persona es así la gente estaba fatal